Estamos anunciando el día de hoy formalmente la incorporación del patrullaje especial motorizado en el municipio de Latillo. Para ello estamos incorporando 14 motos que van a estar patrullando ahora con la incorporación y la complementariedad de cuatro unidades vehiculares. El primer cuadrante, que es el cuadrante de los naranjos, tiene tres puntos de control claves. Luego tenemos la bollera, donde vamos a incorporar a seis funcionarios, igualmente con una unidad y cuatro motos. Luego tenemos el cuadrante 4, lo que es Plaza Bolívar, el terminal de autobuses y en la urbanización Las Marías. Finalmente en el cuadrante 5, lo que es la lagunita, tenemos tres puntos rotativos de control. Desde el municipio de Latillo venimos trabajando para que podamos demostrar que con voluntad política y con los equipos suficientes podemos erradicar el delito, no solamente en el municipio de Latillo, sino también en el área metropolitana de Caracas.